El indicador de nivel de agua Jobe permite con solo una mirada saber el nivel de agua del depósito. Si usted puede ver el depósito, entonces puede verificar el nivel de agua. La vara del indicador y el soporte de alta resistencia son de acero inoxidable. Ni los vientos fuertes ni tormentas podrán dañar el indicador de nivel de agua Jobe. El indicador de nivel de agua se instala fácilmente en depósitos de hormigón o de plástico. La vara tiene 2 metros de longitud. El indicador es de alta visibilidad y puede ser visto a kilómetros de distancia.